para la ciudad, para que la gente allá vea, yo le mandé unos videos ahí a Sonia bueno, Sonia está loco muchacho, ¿por qué? yo estoy grabando Pedro, ¿ah sí? ok en Bóltima hay mucha gente así, hola, ¿cómo? en Bóltima, no tanto, no, no, es la gran manzana, yo creo que ninguna ciudad le gana a esto hay unas ciudades que son bien llenas, pero no como esta, al final para atrás, mira, acá hay mucha gente, mira, allá es donde está la gente, como dormida, mira y son que, que hora ahí, son como las seis, ¿no? jueves seis, y la gente anda como hormiga comprando, como que, como que se encontraron la lotería o algo, se ganaron la lotería